¿Ahora? ¿Ahora? Vale. Primero y al final de la moto. ¡Vamos a dar una vuelta! ¿Me voy a meter en el hueco este? En el país hay un pico y conmigo… Acá no pasó por 23 grados, no me afectaron el problema, pero la época, los pico, la época del pinto, es un pico y el pico y el pico, ¿Se podía llevar aquí encima del casco? Sí, pero me gustaría haber cogido el aparatito, lo he puesto aquí con una pinza de la venta. Claro, ¿no la puedes enganchar ahí? Se caerá, ¿verdad? ¿Me cuenta kilómetros detrás? ¿Eh? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!